Bueno, repotá y empezamos un libro nuevo de Sanayem, Humash Vayikra. Yo tengo cambio de lluvia, un libro nuevo. Empezamos Sefer Vayikra, Humash Vayikra. Yaduha, que todos sabemos que Sefer Vayikra tiene la Aleph Zehira, y tiene la Aleph chiquitita, la Aleph chiquitita. Empez, uno sabe que el Sefer Vayikra se destaca principalmente todo lo que es Iñan, Abodat, Acorbanot. Desarrolla principalmente todo el tema de los sacrificios. Sí, todo el Iñan de los formados de los sacrificios. Entonces, todos hablan, ¿no? ¿Por qué la Aleph chiquitita? ¿Por qué la Aleph chiquitita? Pero hoy vi algo que no conocía. Hidush, ¿sí? Normalmente, Akadosh Baruj Hu tiene una posición de Noten. Akadosh Baruj Hu, en el mundo, es Noten. Siempre Akadosh Hu es el que da. Siempre es el que Mashpia. Boreolam, siempre Mashpia. Da a todo lo que es Labriya. A la persona, le da a todas las criaturas del mundo. Al mundo en particular. ¿Sí? A todos. Todos me kablim de Akadosh Baruj Hu. La Aleph chiquitita, dice, Shalom Zvil, dice que la Aleph chiquitita representa a Akadosh Baruj Hu. La Aleph es Alufo Shil Olam. ¿Sí? Boreolam es especial. Es Aluf Shil Olam. Es el príncipe, el rey del mundo. Entonces, siempre la posición que tiene Akadosh Baruj Hu es una posición principal. Es una posición principal. De que, de ser quien emana, ¿sí? Y alimenta a todos. Dice, En Sefer Baikra, El Am Israel le hace corbanota a Akadosh Baruj Hu, Kabiajol, Akadosh Baruj Hu, Kabiajol, ¿no? Pero se achica y entra en un gueder de Mecabel. Kabiajol, el Guadalajol recibe. ¿Sí? Es como cuando a veces los papás, ¿cuándo reciben de los hijos? ¿Cuándo reciben de los papás? A veces los papás dan. Le dan a los hijos, colegio, besatayem, educación, alimento, todo. ¿Cuándo reciben de los hijos? Cuando los hijos, ¿sí? Se sientan y dicen Yubretorá en la mesa. Cuando el papá se sienta y dice, Bueno, Rabotay, quiero escuchar. A ver, ¿qué prepararon en la yeshiva? Y los chicos vienen Ombrim Yubretorá. Ahí el padre está en un matzab de Mecabel. Él está recibiendo. ¿Sí? Kabiajol, ¿no? Boreolam, cuando llega el Abudatakorbanot, Sefer Baikra, Boreolam, sea chica. Ahora estoy, estoy abierto a escuchar, a ver qué trae. ¿Sí? Por eso dice, que del matzab de Mashpía, de ser quien es el que da, Boreolam se pone un matzab kabiajol, de Mecabel, del Am Israel. Pero ahora que ya hablamos de todo, y es de Korbanot. ¿Qué significa el Korban? Una persona, Makrib, Adam, Kiyakrib, Miken, Korban, La Hashem. Una persona que va a acercar un Korban para Boreolam. Entonces, hay un sefer que se llama Baal Ha'a Kedah, un sefer que se llama Ha'a Kedah Tizhak, el Baal Ha'a Kedah, dice, que, el Iñan de Korban, es, que la persona, Majnia, el corazón. ¿Qué Majnia? Se doblega, se rebaja un poquito, baja un poco el copete. El Iñan de Korban es bajar el copete. ¿Sí? ¿Por qué? Si uno podría, de alguna manera, disminuirse, sin tener que traer un Korban, ya sería suficiente como Korban. Nada más que el Korban, ¿en qué consiste? Que una persona va a traer un animal. ¿Sí? A veces pasa, para que uno lo figure, cuando llegan, la época de Yom Kippur, un Escaparot. Entonces uno va, con un Escaparot, y ve cómo agarran al pollo, Jancito. ¿Sí? ¡Trac! Y dice, ¿y por qué le están haciendo eso? Esto te lo tendrían que hacer a vos. Así, agarrate el cuello, arriba del tacho, ¿sí? Cortar, y a ver cómo cae la sangre, a vos te lo tendrían que hacer. Pero Jancito, el pollo, se pone el cuello, por vos, para el, le japer. Bueno, la persona iba con un animal, una vaca, llevaba una vaca al Betamigdash, iba delante del Cohen, y le hacían semijá, le hacían semijá, tenían que poner sus brazos, sus manos encima, para que, cabiajón, para pasar todas sus culpas, ponerla sobre un animal. Y pobrecito, el animal lo está mirando, y dice, ¿por qué yo tengo que pagar lo que hiciste vos? Entonces la persona dice, me ve, la verdad, ¿sí? Me dio lástima, lástima de la vaquita, la verdad, la vaquita estaba ahí pastoreando, ahí en el prado, y comía el pastito, y estaba, ¿no va bien? Y yo porque agarré, Helúl Shabbat, y ahora, por culpa mía, mataron a la vaquita. Entonces la próxima clase de ser Helúl Shabbat, si uno tiene un poquito de sangre por las venas, le va a dar lástima a la vaquita. Entonces, ya hará. Entonces se va a cuidar más. ¿Dónde está todo el lío de corban? La ajnía, que la persona se rebaja. ¿Sí? Entonces, si la persona se podría rebajar sin necesidad de un corban, con eso ya es suficiente, más pic, ya está, se logró el cometido. Yo lo que quería que, que la persona se achique. Pasé más, más, y a Dúa, que pasó con, con Ariza, acá. Es un más muy conocido, pero, Matim, Matim con esto, de que, y a Dúa, que el Ariza, veía la frente a la gente, y sabía, qué Averro tenía, y qué tenía que detaquir, qué tenía que corregir. Mehmet, el que iba de la Ariza, ¿sí? Se ponía una visera, algo como que, un desastre. Y el que tiene más frente, peor todavía, ¿sí? Tiene más, una partitura tiene ahí arriba. Le más, ¿sí? Una vez fue uno, y un poco así, como que, burlándose. Suada, qué sabe, qué no sabe, entonces, se paró frente de la Ariza, y de la Ariza le dijo, le dijo, estuviste con una goya. Vos estuviste con una goya. Entonces el hombre, al principio, como que, empezó a burlarse, a reírse, y, y el hombre, no había modé, no reconocía, no reconocía, decían, estudió, mentira, y luego de ayer a la noche, fuiste con una goya. Y, era la discusión, entre, si es la verdad o no, y este hombre decía que no, y la Ariza decía que sí, hasta que al final, dicen que, de repente, hizo un macer, no se puede entender mucho, ¿no? Pero le sacó, la imagen de la goya, de adentro de su propio cuerpo. Y se vio, la imagen de la persona, que había estado con él. Cuando fue así, él mismo vio, el mismo, y Budi este vio, que le demostró, ahí reconoció. Dijo, me mete, ¿verdad? Vean, 100% fue verdad, yo, allá, yo tuve un desliz, ¿sí? Una dificultad en casa, la cosa no estaba bien, te vení con mi señora, batía. Le mase, le dijo, yo quiero, quiero hacer teshuva, ¿sí? Quiero lejaper, quiero corregir. Le dijo la Ariza, la Kadosh, le dijo, la única forma de lejaper, es que tenés que le cabela a la tzmeja, recibir, morir. Morir. Mitad bedín, que hacé, como una mitad bedín, que antes hacía, una persona, me hacía, verá, hacían, sequila, seerefa, ere, guapene, ¿sí? Tenés que recibir, morir. Le dijo, que sí, que no, dijo, mira, esta es la capara. Vos querés hacer capara, te cabela a la tzmeja, morir. ¿sí? No hay ningún problema, hacemos todo el proceso, silla eléctrica. ¿sí? Te cabel, silla eléctrica, y vas a hacer capara. Es la única manera. Entonces el hombre, de repente, estaba muy arrepentido, y que sí, que no. Entonces al final, la Ariza, le dijo, mira, es la única, no hay otra forma, Ulay, una tzedakah, beta-knes, ponemos, más de una, bueno, depende de la suma, ¿no? Depende de la cifra. Dilletela, manda de acá, hacían una nombril. Le dijo, no hay tzedakah, no hay nada, vos querés capara, tenés que recibir mitad. Y el hombre, después un día, recibió, dijo, estoy preparado, de que, después te diga, yo tengo que morir, pero hay que morir con chubá. Bueno, y a Ariza le dio, todo un ceder, de, de capara, primero, antes de morir, de que tenía que ir a la mikve, y tenía que hacer chubá, y hacer bidú, y hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro. Y el hombre hizo todo, hizo todo, hizo fuera, y se confesó, todos los sabores que había hecho, y, hasta el punto, que le dijo, llegó el día, que le iba a dar, si, una cuchara de hierro, hirviendo. Iba a tomar, tipo Serefa, si no, que toma, por fin, ¿no? Sí, entonces, en ese momento, el hombre vino, dijo, recibí, haré, y me cabela, la tzmi, yye, mi tatica, que el amor, se va a escapar, por todos los sabonotes, ¿sí? Cuando eso ya está, ya puede volver a tu casa, ya hiciste que parar por el agua. ¿Por qué? Y esto es lo que quiere decir acá, dijo el bala, que da, si la persona podría doblegar, si la persona podría doblegar, ¿sí? El bajar esa gaba, y ser consciente de la averá, sin tener que traer corban, ya, más pic, cuando yo sea suficiente, el problema que, que la gente cree que todavía, le hacen una tová, borébalá, acá yo jugué a decir, mirá, ¿sabes qué? Mirá, si yo no pecaba, yo al final, ¿qué hice? Encendí la luz en champán, apreté una perillita, tanto lío, le traje una vaca, borébalá, y ahí, borébalá hizo negocio conmigo, si valió la pena, y todavía él cree, él cree, que, hace mucho tiempo, cortamos un sipur, mayal, de que había, una persona que era, corredor, de diamantes, corredor de diamantes, este año había un dueño, se traía la Biblia, y a dudas, esto es lo que vamos a hacer corto, corredor de diamantes, este, el dueño vendía diamantes, y entonces, un corredor, llevaba, pero, millares de dólares, llevaba en el maletín, entonces, una vez, la persona fue a un lado, le hicieron el cuento del tío, como quien dice, y le robaron todo, le robaron todos los diamantes, entonces, el hombre fue, del patrón, y, le dijo, mire, me robaron, le dijo, vamos a jugar a la situación, que esto, que lo otro, no, que fui a un lado, y en realidad, esto me hicieron caer, me hicieron la polla del maletín, acá, allá, pasó, me lo robaron, dijo, pero vos sabés que, me hiciste una pérdida muy grande, entonces, yo, te tendría que echar, le dijo, pero por favor no me eche, porque si usted me echa, yo, no tengo como mantener a mi familia, dijo, vos haces una cosa, dijo, vos vas a seguir trabajando para mí, pero, vamos a hacer un plan, de pago, si, que vos seguir pagando, una cierta suma de dinero por mes, todos los meses vas a pagar tanto, todos los meses 500 dólares, 1000 dólares vas a pagar, aparte de lo que vos vas a trabajar, para devolver la deuda, bueno, el hombre recibió, entonces, este hombre, todos los meses se iba, juntaba, aparte de lo que trabajaba, devolvía todos los meses 1000 dólares, para recuperar, lo que se le había robado, ahora había meses, que él, no llegaba a 1000 dólares, entonces se daba menos, y había meses, que él de repente, podía un poquito más, daba un poquito más de 1000 dólares, entonces, una vez vino, y, agarró este, le dio 1500 dólares, le dio 1000, entonces estaba Farhan, y por lo que yo, que pudo devolver 1500, y no sé cuánto, y en cambio, el patrón, agarró, sin darle mucha importancia, lo recibió, normalmente siempre, se lo recibía bien la plata, y esta vez se lo recibió mal, entonces, le preguntó, le dijo, pero por qué siempre, yo le doy la plata, y usted, dauca, me lo recibe, y me agradece, y esta vez que le traje de más, me dijo, yo te voy a explicar por qué, porque vos te crees, vos a mí, las pérdidas que me hiciste, amigo, por más que me devuelvan 1000 dólares, toda tu vida, y la vida de tus hijos, no vas a devolver lo que me robaron, yo perdí millones de dólares, para pagar, necesitas, no sé, una cantidad de 10.000 cuotas, si, no te alcanzan 4 vidas para devolver, pero yo, ¿para qué te hice devolver?, para que seas consciente, si, del daño que me causaste, entonces, todo el tiempo que vos sentís, que me hiciste un daño, y vos venís con la cabeza baja, y decís, la verdad, imagina, por lo menos puedo esto, entonces yo lo valoro mucho, pero cuando me devuelvo 1500, ah, la verdad, hoy, salió beneficiado conmigo, para devolver y demás, no, significa que vos no sos consciente, de lo que causaste, entonces, no sirve para nada, no sirve para nada, este es el niñón del corbado, la persona trae una vaca, y dice, mira, Boreram, me traje una, Boreram hizo negocio, si vos entendés que el caballo Jujo hizo negocio con vos, con la averá, con la vaca que trajiste, no entendiste nada, lo que uno daña con una averá, no le alcanza todo el rebaño entero, no le alcanza todo, la rural completa, no le alcanza para corregir lo que hizo, entonces, ahí está la decudad, lo que quiere el caballo Jujo es que, que la persona, si, Nijna, la persona se doble un poco, entonces, hay un sefer que se llama, Verma y Mechaim, que dice, que Mehmet, la persona, está compuesto de dos partes, está compuesto de una parte, que es Adán, y otra parte, que es Behemah, mitad persona, mitad animal, hay uno que tiene más animal que persona, otros, Jajajaj, si, cada uno depende, le más hace, mitad Adán, mitad Behemah, ¿qué es el animal de la persona? normalmente el animal, actúa por reflejo, por instinto, por reflejo, como quieran llamarlo, cuando el animal tiene hambre, va, come, si, cuando el animal tiene ganas, va, y hace lo que quiera hacer, cuando está cansado, duerme, no hay un matzab de trabajarse, no hay un animal que se trabaja, se educa, se domestica, no hay, si, el animal cuando tiene que comer, va y come, no hay vueltas, la persona, lo que tiene de superior al animal, es que puede, razonar, puede pensar, si, puede decidir, entonces, el Nefesh Abbehemit, la persona tiene ese Nefesh, animal que tiene adentro, esto es lo que tiene que le, a Kriv, a Boreblah, sacrificar, el animal que tiene adentro, este es el Corban, Adam Ki Akrib Miquen, si, que es Adam Ki Akrib Miquen, dice, el Sefer Ber Maim Haim, una persona que, Macrim, sus rechazos, sus voluntades, significa que, hoy en día, no se anularon, a Boreblah, a Corbanot, los Corbanot, siguen existiendo, no se anularon los Corbanot, porque, porque antes el Corban, es traer algo tuyo, vos tenías algo, una propiedad, si, dinero, o un animal, y lo sacrificabas a Boreblah, con que la persona, sacrifique una voluntad, si, yo ahora, la verdad, tengo muchas ganas, fumarme un cigarrillo, si, pero, no lo voy a fumar, hoy es Shabbat, no voy a fumar cigarrillo, porque esto, está prohibido por la Torah, esa voluntad, la persona la sacrifica, sacrifica, el animal, que tiene adentro, de los deseos, de querer algo, una persona, se sienta a comer, come, agua, comió un plato, hay más, si, pero vos ya te llenaste, y vos sabés que, mira, yo comí, había, siete o ocho piezas de sushi, comí cinco o seis, agua, fin, la verdad, yo ya estoy lleno, si no como ahora, exportaba, mira, por ejemplo, Anima Krim, no lo como, no lo como, agarra, corre el plato, no hay un Corban, más grande, que cuando la persona, sacrifica la voluntad, de los rexonos, si, cuántas veces la persona dice, bueno, yo ahora, a ver qué tengo ganas de hacer, ahora tengo ganas de ir, a ir a pescar, temprano, un domingo, dice, pero bueno, ahí te fila con miñán, ojalá, vas a perder para ir a pescar, y todo, ojalá, vas a perder te fila con miñán, por esto, Adán Macrim, un ratzón, la persona sacrifica una voluntad, para qué, si, le man, para Boragola, entonces, esto es el Corban, que tenemos hoy en día, si, romper el ratzón, sacar ese animal, que uno tiene adentro, si, cuando la persona rompe el animal, que tiene adentro, la persona está haciendo algo, muy valioso, una persona se acuesta a dormir, está cansado, si, y tuvo Bormiswa, la noche anterior, se acostó tarde, no, está hecho, fulminado, y uno se levanta a la mañana, y dice, cha, cha, un ratito más, un ratito más, y, no, no, la verdad, por la verdad, Natali Mataná, le dio un regalo tan lindo, a pasar un día tan lindo, una simcha, y Ani Yagzirro, le voy a devolver a Boregoná, con tefilá con mi día, se levanta, es un corban, esto es un corban, para Boregoná, está haciendo sacrificio, ¿por qué? Rompiste, es una voluntad, este es el principal del corban, no es el animal, o el jele, porque Kau Yohuk, el emasén no come, Boregon no quiere comer el corban, me llené la panza, comió, se quedó pipón, pipón, Boregoná, comió, ¿sí? Sastena, comió hasta, no, comió nada Boregoná, ¿qué quiere acá? Yo jugué, la acrabá, entonces, esta parte, ¿sí? Las tabot, es lo que la persona tiene que sacrificarle, y entregarle a Boregoná, ¿sí? Por eso dice el Pazuk, Adam, Kiyakrim, Miquem, Corban, la persona que acerca de él mismo, un corban para Boregoná, dice la persona que acerca de él, ¿qué es de él? Que saca al animal de él mismo, ese animal que él tiene adentro, es lo que Macri para Kau Yohuk, ¿sí? Esto es lo que es, entonces dice Ayadúa, muchas veces contamos sobre Lulian, ¿se acuerdan de Lulian? Lulian era el equilibrista, ¿sí? Hablamos de Lulian una vez, Lulian era un trapecista, que una vez le habrían preguntado a él, dijo, ¿cuál es el momento más difícil en la cuerda floja? Él dijo que el momento más difícil en la cuerda floja es girar, la persona tiene que girar, si es el momento más difícil, que es cuando tiene que dar vuelta, entonces la persona tiene que cambiar, si es el momento más difícil. Si una persona que ya está encauzado, en la tiyubá, ya cumple el jambato, ya hace mucho tiempo, come calle hace mucho tiempo, no es calle, ya está acostumbrado, yo vine con la inercia, girar es lo difícil, pero entonces dijo este Lulian, dijo que él, para mantener el equilibrio, siente que cuando el cuerpo se está inclinando para un lado, lo que tiene que hacer es tratar de hacer fuerza un poquito del otro para no perder el equilibrio y para mantenerse derecho. Dijo, en Abu Dhabi, cuando uno siente que el cuerpo de repente empieza a inclinarse para un lado, inmediatamente tiene que hacer una pegura, tiene que hacer una acción para enderezarlo, yo veo que de repente hay una cosa que me está mollejoti, me está llevando para un lado, si, lo que tiene que hacer es inmediatamente es una fuerza contraria para emparejarlo, si, esto es, cuando la persona siente que el animal de uno mismo le está haciendo fuerza, que tiene que hacer, encauzarlo, y enderezarlo. Entonces, acá trae que el Pazuk dice, si trae Jidushah Rih, ya duda, todos los corredos hoy en día existen, pero hay un Mahamar que dice, lo va a acercar, lo va a acercar, va a sacrificar al animal, sobre, por decir, la base del Mizbeach, zafona, en el zafón, en el norte, el Ifne Hashem, si, entonces, dicen que cuando, así trae, el Midrash Rambam, Baikra, dice así, Amara, Kadoch, Yol Judi, Yol Boreola, me id a ni al ejem, alay yamayimbares, yo a ni, me aid, a testigo, ven goy, ven Israel, tanto un Yehudi, una persona que no sea Yehudi, ven Ebed, ven Amma, tanto un esclavo como una sierva, cuando leen este pasuch, Be'yajatoto, si, aliyere ha-mizbeach, zafona, rifneashe, anis ojera, Kedatishak, y que yo recuerdo, Kedatishak, con que significa, yadúa, que el corban es para la razón, para llegar a la voluntad, a la voluntad de Boreola, que es lo más importante, que la persona tiene que hacer, para que a la voluntad, en voluntad, es sacrificar los retos del corazón, el corazón está, zafona, que es zafona, zafun, zafun está oculto, ahora que llegamos en el ceder de Pesach, zafun, bares, que zafun, el afikoman, que estaba escondido, que escondieron en el principio de la agadá, zafona, está zafun, oculto, está escondido, cuando, bella jatoto, al líder de Javisach, zafona, que el mamakrib, que es lo que él sacrifica, lo que está zafun, lo que él tiene, los retos del voluntad, el astabo, todo eso, es igual que Abraham Abinu, cuando tuvo que acercar a Isaac, a la agadá, que Abraham Abinu, no había algo que amaba más, que a Isaac, su propio hijo, lo que esperó 100 años, para tenerlo, y el macrib, esa razón, dice que, yo acuerdo de la agadá de Isaac, que la persona, cuando sacrifica, lo amaba bien, y esto para mí, no hay, no hay algo más importante, para mí que esto, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que para ellos, lo más kadosh que existe, el coche, pedirle lo que quieras, el coche no, el coche no presta, ¿sí? No, el coche no, mirá, ¿sí? Y adúbalos, madamarín, que hay cosas que no se prestan, ¿Cómo la jade o de ah? Le macé, el coche, y Ulay, ahora tiene que, que prestarlo, no puede, mirá, Ulay, Ulay lo prestás, pero la persona, vosotros no necesitas, vos no, no lo estás usando, y él tiene que ir acá, hacer un homage, le haces un geser, prestando, hay una persona responsable, no estamos hablando de una persona inconsciente, ¿no? Es una persona responsable, entonces, con la persona, macrib, amki, acrim, mike, está sacrificando lo que es valioso para él, esto es una, quedat ishak, y adúbal, más, que tratamos hace mucho, más, y adúbal, pasó a Estados Unidos, de que una vez, en Shabbat, ¿sí? En Shabbat, hubo un caso de Atzala, llamaron a Atzala, ¿sí? Por una situación, entonces, había llegado a Atzala, y un muchacho de Atzala, fue, inmediatamente, y adúbal, en Shabbat se puede, para Atzala, para salvar la vida de una persona, se puede viajar en Shabbat, el muchacho de Atzala, agarró, subió al coche de él, fue rápido, para asistir a un caso, atendió a la persona, lo llevó al hospital, y bueno, inmediatamente, lo dejó ahí en el hospital, y la situación ya estaba resuelta, ahora, ¿qué pasa? Esta persona, una que ya solucionó el problema, ¿sí? No puede viajar, ya está, ¿sí? ¿Por qué? Porque, Zeu, ya está, ahora, tiene que seguir respetando el Shabbat, cuando estaba en el hospital, de repente, llegó otro alerta de Atzala. Entonces, ¿qué pasó? Este, vio que más o menos por donde estaba, eran cerca, aparte, tienen que ir todos, porque no saben quién está más cerca, tienen razón de ir. Rápidamente fue al coche, ¿quizo arrancar el coche? No arrancaba el coche. No arrancaba el coche, no arrancaba el coche, hizo un taxi, no había taxi, esto fue a Estados Unidos. De repente, él ve, que ahí en la sala de espera del hospital, había un yugudí. Dijo, escuchame, vos tenés coche, yo necesito un coche, porque necesito urgente ir a Atzala. Le dijo, mira, dime lo que quieras del coche, acabo de sacar coche nuevo, cero kilómetros de la concesionaria, yo el coche no te presto. Le dijo, por favor, una persona necesita, que salvar la vida de una persona, por favor, prestame el coche. Dijo, comprate un coche, comprate un guía, arreglado, comprate batería, el coche no. Le dijo, por favor, te lo ruego, por favor, prestame el coche, necesito ir a salvar a una persona. Sí, no, sí que no. Y fue a tanto insistir, le dijo, me cerra, anda rápido, antes que me arrepienta, agarrá. Agarró este hombre rápido, agarró el coche, fue rápido a la casa, y por lo que llegó un chico, me salió a tragar una moneda, se estaba ahogando. Él llegó primero, hizo los, primero los auxilios, igual que ayer nos salvó al chico, se me puso la moneda de la garganta. Este chico era el hijo del dueño del coche. El hijo del dueño de ese coche que le prestó, ¿sí? Se salvó. Ahora, imagínese que este hombre no prestaba el coche. Dijo, no, el coche nuevo, el coche nuevo. Toma el coche, tragate el coche, comete el coche. Dauca, lo que él pudo sacrificar y entregó el coche para que lo salve, fue salvarse en las pruebas. En la vida de su propio hijo. En la vida de su propio hijo. Entonces, la persona, es lo que dice, considera. Y dice un pasuk más, cuando tengo que terminar, dice el pasuk, Zahar, Tamim, Yakribenu, usted dice un corbaat, que sea macho, Tamim, que sea shalem, que sea entero, ¿sí? Lo va a acercar. El petajo del moed, Yakribo to, lo va a llevar a las puertas, a las puertas del Ejal, Naguid, vamos a llamarlo así. Yakribo to, y esto va a ser para voluntad delante de Borgam, dice así, si la persona, el único que trae delante de Borgam es un animal, y molá, por lo que no minan bakar, él trae un animal. Zahar, Tamim, yakribenu, el petajo del moed, hasta donde llega, hasta la puerta del Ejal, pero, Yakribo to, pero si él se acerca a sí mismo, él sacrifica a sí mismo, Lifneashen, él te llega más adentro. Así explica a quién, esto lo explica, el José de Lublin. Cuando vos traes solamente, te desprendes de una plata. Y si esto es una mitzvah, y a fe me va a la coche, uno lo considera. Cuando vos sacrificás algo que para vos es muy valioso, este Yakribo to, a sí mismo, este es Lifneashen. Esta es la ratzón, Lifneashen delante de Borgam. La persona a veces trabaja sobre las voluntades, quitarse el animal que uno tiene adentro, la persona se quita el animal que uno tiene adentro, empieza a ser un poquito más kadosh, y le acerca más a volar. Hola, Maruja Adonai, le da hola. Adel, me amé.